Anoche la gente salió en San Miguel del Padrón y cerró una calle porque llevan no sé cuántos días sin agua. La Comisión de Envío Esto es el camino, no sé, yo creo que ya lo hemos dicho muchísimas veces y esperemos que se siga haciendo. Al final no terminó en nada, la gente regresó como es típico porque no se suman los demás. Esperemos que las protestas sigan y aumenten porque demostrado está que este es el único camino, es la única manera. La Comisión de Envío La Comisión de Envío Mientras tanto, si no se hace van a seguir pasando, teniendo que soportar la falta de agua, de luz, de todo, de todo, de todo, de todo, en todos los sentidos. La peor de toda la falta de libertad. Así que nada señores, esperando que este verano, lo que queda de verano, se caliente un poco y repliquemos lo que está ocurriendo en Venezuela porque es el momento especial, el momento perfecto para salir a protestar a las calles africanas, a la patria de vida y libertad.